Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal, Ahogando con Norma. Bueno, pues aquí nos encontramos en la tienda de Yul Osco o las tiendas afiliadas para que ustedes puedan aprovechar lo que tenemos en especial. Vamos a estar agarrando un flyer. Estas ofertas están comenzando lo que es julio 7, van a estar terminando lo que es julio 13, así que tenemos muy buenas ofertas esta semana. Tiene muchas tiendas afiliadas para que ustedes traten de aprovechar. Y bueno, vámonos para adentro. Ahorita les vamos a estar compartiendo cuáles son las ofertas que vamos a estar realizando. Aprovechando la oferta del Suavitel o del jabón Palmolive, esos jabones están a tan solo 4 dólares con 99 centavos. Lamentablemente es límite de una vez por tarjeta. Este bote es el más grande de 120 onzas, así que vamos a poder llevarnos un bote, ya sea de este o ya sea el jabón Palmolive, que es este. Miren, ¿cuál es el jabón Palmolive? Ay, creo que no lo tienen. Es este, miren, es este. Este es el bote. Este es de 56 onzas. Así que yo me voy a ir por el Suavitel, ya que el Suavitel nos queda por tan solo a 4.99 con el cupón digital. Aquí está. También tenemos otro cupón adicional de un dólar, quedándonos por tan solo 3.99, que para mí se me hace un buen precio pagar por el Suavitel de 120 onzas. Y más que nada que son cupones digitales. Si es que ustedes tienen esos cupones, denle clip. Y bueno, ahí les voy a estar compartiendo el recibo al final para que ustedes se den cuenta si es que nos aplican esos cupones. Bueno, nos vamos a llevar completamente gratis. Va a ser estos del Swiffer. Estos están a 5 dólares con 49 centavos. Para este tenemos un cupón digital que nos está quedando completamente gratis. Aquí está el cupón. Tenemos otro de 2 dólares. Así que no le den clip a este de 2 dólares. Denle clip solamente a este. Así que nos lo vamos a estar llevando también completamente gratis. También lo que nos vamos a aprovechar es en llevarnos es uno de estos. Ya que este también nos está quedando completamente gratis. Déjenlo, vamos a escanear. Ya que tenemos varios cupones. Miren, lo vamos a estar escaneando. Y aquí nos aparecen todos los cupones. Espero no que darle clip a estos cupones, sino que a este solamente. O vamos a ver si nos llevamos 3, cuánto terminamos pagando. Vamos a ver. Se queden al final para que podamos apreciar cuánto pagamos por estos. Los vamos a estar pagando por separado. Si es que me va bien, les vamos a compartir para que ustedes salgan a aprovechar por estos productos. Me voy a estar aprovechando y llevarme va a ser el queso este de Family Size. Estos están a $5.99, pero tenemos cupón digital, ¿saben? Quedándonos por tan solo $2.99. Y es de, ¿cuántas onzas es? Es de 32 onzas, que para mí es un buen precio. Y la verdad que pues mis niñas les gusta bastante este queso, así que me lo voy a llevar por $2.99. Dejan saber, que nos quedan a $2.99, ya sea este queso, este no, este, o este, o este, o este. A mí el que me gusta es este, miren, este es el que les gusta a mis niñas, el de las quesadillas. Este, por cierto, está bien rico. Ya sea este o ya sea este, ya que es el mismo, miren, nada más que este es más grueso y este es más delgadito. Y es el mismo, así que yo este es el que vamos a estar aprovechando. Bueno, mis chicas, cuando ustedes vayan a la tienda, traten de revisar si en su tienda tienen liquidación. Por si algo les interesa, miren, aquí tienen bastantes cositas en liquidación. Tienen bolsas de ciplo con un 50%, no sé cuánto cueste en realidad. Y bueno, miren, ahí están. También aquí tienen más. Tienen tés, tienen café, pues tienen de todo un poco, miren. También de este lado tienen el papel, miren el papel, también lo tienen en descuento. Miren cuánto papel. Lo tienen en liquidación. En 15.98, que es este. Wow, yo pensé que tenía mucho más descuento, pero no. No tiene mucho descuento, así que, pues aún así vale, vale la pena si es que necesitamos papel, ¿verdad? Y bueno, miren, el otro cuesta 3.98, que es este. 3.98. Si tienen cupones, pues los pueden aplicar. Ahí está. Oferta en papel, que también vale la pena, si es que no tenemos, ¿verdad? Así que vámonos por más o menos. Luego nos vamos a estar llevando, va a ser este de Granberry. Este también lo tienen por tan solo 49 centavitos. Lamentablemente es límite de uno. Así que nos vamos a llevar uno o uno de manzana, por si ustedes quieren. Pero yo me voy a estar llevando lo que es este. Y aquí en el player nos deja saber qué es lo que está. Por ejemplo, la lechuga está por 29 centavos. Límite de una. Lo que es el jugo también. Y lo que es el queso también. Así que los tenemos a buen precio. Tenemos a un buen precio. Es el camarón a 13.98. Su regular precio es de 27 dólares con 98 centavos. Y esta oferta también termina hasta el día 13. Así que yo me voy a estar llevando unos de estos. Ya también me encanta tener camarones en la casa. Y pues ya cuando queramos ya tenemos ahí. Así que nos voy a estar llevando lo que es una bolsita. Si ustedes quieren aprovechar también este está un dólar menos. Cuesta 25. Y es este, miren. Son de... Estos son como más grandes. Supuestamente, miren. Trae lo mismo. Creo que sí trae lo mismo. Son 32. ¿Y este cuánto trae? 32. Pero este es como... Esta... Este es de 16. Y este es de 26. Ah, 30. Así que este... No, lo que tiene este que es que está... Ah... Está pelado. Y este no. Yo creo que sí este tiene, miren. Bueno, nos vamos a estar llevando el más barato. Y vamos a dejar el otro. En su lugar. Bueno, lo que voy a estar aprovechando van a ser las cherries. Ya que las tienen a 1.99 la libra. Y voy a estar aprovechando ya que a mis niñas les encanta lo que son las cherries. Este... Voy a llevar una bolsita. Voy a llevar también una bolita de lechugas. Que es esta. Así que nos vamos a llevar una por tan solo... A 29 centavos. Ahí está. 29 centavitos. Vamos a hacer todo lo que vamos a llevar. Vamos a pagar primero lo que son estos. Vamos a ver si funciona o no funciona. Nuestros cupones digitales. Los vamos a poner hacia afuera. Y vamos a poner estos. Así. Y la tarjeta. Vamos a ver qué tal nos funciona. Miren. Es un total de 20 dólares con 32. Vamos a poner nuestro número de teléfono aquí. Que es súper facilito. Vamos a ver. Esperemos si se nos apliquen. Y si no le vamos a llamar a la persona que está encargada. Y le vamos a mostrar nuestros teléfonos. ¿Ok? Vamos a poner. Miren. Se nos aplicó el de 5 dólares. Así que le vamos a decir al cajero que venga. Ya que este no se nos está aplicando solo. Miren mis chicas. ¿Qué creen que pasó? Que no me di cuenta en el cupón. Que el cupón decía que tenía que comprar la maquinita. Y me iban a estar regalando los Swiffer. Pero no me había dado cuenta. Lamentablemente. Eso fue lo que estaba pasando. Que por eso era la razón de que los cupones no se querían aplicar. Eso era. No son gratis. Simplemente es que tenían que aplicarse. Pero la semana pasada yo sí los compré. Y sí me los dieron. Ella los revisó y pasó perfectamente bien. Pero no sé. Porque en esta ocasión me dijeron que no. Y el cupón es diferente. Aquí está. Miren. I'm sorry. Ahí está. Ahí está el cupón. Y bueno. Así que la tuve que dejar. Y les muestro la compra que estuve realizando. Que. Aquí está. Que es el jugo. El suavitel. Me quedó a 3.99. Y pues el queso 2.99. Y la lechuga. Así que esto fue lo que estuve comprando. Y bueno. Aquí estuve comprando también. Fue lo que es el camarón. 12.99. Y lo que fueron las cherries. Y esa fue mi compra. Mil disculpas chicas. Así que el cupón. Requiere que compremos el otro. Para que nos quede completamente gratis. Muchísimas gracias por ver mi video. Si les gustó no se les olvide de regalarme un like. Y suscribirse al canal. Para que cuando tengamos dinero. Un nuevo YouTube les notifique. Nos vemos. Bye bye. 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 Bye bye. Bye.